Y en la última semana, nuevamente en el centro de la escena, el desarrollo de Vaca Muerta con la presencia del presidente Mauricio Macri y el lanzamiento de esta mesa de trabajo que comprende a diferentes sectores que van a estar vinculados a este emporio hidrocarburífero. Particularmente también se destaca que en estos días se ha restaurado la exportación de gas al vecino país de Chile. Y acabamos de terminar una nueva edición de la mesa productiva de Vaca Muerta. Una mesa que uno respiraba esperanza, dinámica, empuje, creatividad, revolución, porque verdaderamente es eso. Vaca Muerta es una revolución positiva, una revolución energética para la Argentina. Y decía el presidente de YPF que parece que fue ayer, y sí, porque son tantas las cosas que uno tiene que atender en la Argentina. Cuando hicimos la primera mesa que fue en agosto del 2016. En Vaca Muerta, en la Casa Rosada, donde justamente ahí convocamos al gobernador que de entrada dijo, quiero participar, quiero ser realmente alguien que sume a que esto se desarrolle, los gremios, las empresas, el gobierno nacional. En ese momento lo hicimos con Juanjo Alanguren, que fue el que empezó a poner esto en marcha, que hoy impulsa con tanto entusiasmo Javier Iguazel. Pero fue Juanjo, al cual hoy quiero recordar, y le pido a todos un aplauso, porque él fue el primero que puso el foco en Vaca Muerta. Básicamente un tema de acceso al financiamiento y la participación por parte de las empresas pymes locales, de lo que es la discusión paritaria, que participa obviamente los gremios petroleros, con las operadoras y las empresas de servicios especializados, y ellos están afuera de una discusión que después tienen que acatar, digamos, como empresas con realidades totalmente diferentes. También entrevistamos al ministro de Producción e Industria de la provincia de Neuquena, Facundo López Ralli, que nos da un panorama acerca de qué comprende esta mesa de trabajo, en qué puede cambiar la dinámica del desarrollo de Vaca Muerta, pero también cómo intenta buscar la opinión y la actividad de diferentes sectores de nuestra región. Se plantearon diferentes agendas, va a haber submesas de infraestructura, de temas de formación y educación, y se van a ir creando en la medida que sea necesario todas las mesas que vayan requiriendo resolver temas. El clúster es de cabotaje, digamos, es nuestro. Es de la provincia. Sí, y si bien participan empresas, no solamente Neuquén, de Río Negro, de La Pampa, de Buenos Aires, está abierto, lo estamos abriendo, porque creemos que el desarrollo de Vaca Muerta va a requerir de una red de proveedores muy importante, pero bueno, nosotros siempre haciendo hincapié en la importancia del agregado de valor local, no solamente a través de empleo, sino a través de la ganancia empresaria. Expresaron la posibilidad de reunirse por lo menos una vez por mes, pero me parece que hay algunas submesas que van a tener dinámicas, que van a requerir reuniones más frecuentes que otras. Mucho el ritmo lo ha marcado la inversión privada. Entonces, si hay algo que ha marcado el compás de la dinámica de Vaca Muerta, ha sido la inversión privada, que por supuesto ha sido facilitada a nivel nacional por medidas macro y económicas que tenían que ver con la posibilidad de acceso, de retiro de capitales en su momento, con el panorama para lo que es la inversión, lo que fue el barril criollo en su momento, lo que es el precio del gas, y después por otras acciones que desarrolla la provincia con políticas públicas provinciales. Es prioritario para nosotros, para acompañar a Vaca Muerta, pero sobre todo también para consolidar el desarrollo económico y social de la provincia, todo lo que son inversiones en infraestructuras. Yo creo que el tren es algo fundamental para Vaca Muerta, pero también es el tren que puede llegar a Zapala, que puede llegar a constituirse en un bioceánico en algún momento. Para Zapala, que está avanzando con lo de Zona Franca, puede llegar a ser un tema muy importante. Las infraestructuras de rutas sirven a Vaca Muerta, pero también sirven a la conectividad de nuestras economías regionales. Me parece que es absolutamente necesario reforzar todo el tema de capacitación que fue planteado, porque está viniendo mucha gente. Vamos a tener que sumar a nuestros chicos que están ingresando de escuelas técnicas para que empiecen a mirar al mundo del trabajo, ni bien se reciban. Así que yo creo que van a ser todos puntos a ir desarrollando. Así llegamos al final de esta edición de Desafío Empresario. Los temas de nuestra economía regional, como siempre aquí en nuestro espacio, en la pantalla de Canal 10. Nos reencontramos el próximo sábado a esta hora y también pudo ubicar nuestro programa en las diferentes redes sociales. Gracias. Hasta un próximo encuentro. Gracias. 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 Gracias.